Cerca de 200.000 estudiantes podrían beneficiarse de un acceso a Internet a bajo costo, principalmente para conectarse a aplicaciones específicas que les permitan continuar con la educación a distancia, como la de Microsoft Teams. La buena nueva viene del acuerdo entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Educación Pública, quienes juntos lanzaron un paquete de Internet móvil prepago denominado Educamep, dirigido a personas estudiantes que cuentan con dispositivos móviles, pero que no tienen acceso a la red de Internet en sus hogares. La activación de este paquete tiene un costo mensual de 2.000 colones y está dirigido a estudiantes de escuelas y colegios públicos. Los beneficiarios deberán de tener un chip móvil de la firma Colby, el cual tiene un costo de 1.000 colones. Adicionalmente, los estudiantes podrían navegar gratuitamente en sitios de consulta, como Wikipedia, Duolingo, Traductores, Ministerios y Universidades Públicas. Educamep debe activarse desde un dispositivo móvil, enviando la palabra estudiante al 8888 o en la tienda Colby, marcando asterisco 888 numeral y la tecla llamada. Hemos capacitado docentes en el uso de herramientas digitales. Hoy día celebramos el comienzo de la segunda etapa de la alianza estratégica con el ICE. A partir de los datos suministrados por los directores y directoras de centros educativos, se han identificado 200.000 estudiantes que podrían optar por un beneficio de un paquete de datos llamado Educamento. Durante el 2020, el Ministerio de Educación reportó que 330.000 estudiantes no tuvieron acceso a las tecnologías, lo que complicó su proceso educativo a distancia.